Vamos a empezar este taller de alimentación y lo primero de todo presentarme, yo soy Marta de Confederación Aspace y lo primero agradecer al Ministerio de Sanidad y a Fundación Solidaridad Carrefour su apoyo para la realización de este programa en Confederación Aspace. Pues quería comentar muy brevemente todas las acciones que hemos llevado a cabo en el último año sobre alimentación y destrucción en la Confederación. Hemos elaborado una guía de recomendaciones para personas con parálisis cerebral y otras discapacidades con grandes necesidades de apoyo que está disponible para quien quiera descargársela en nuestra página web aspace.org. La hemos realizado con la ayuda de 38 entidades y gracias a un grupo de trabajo con profesionales de distintas entidades, profesionales de la alimentación. Y luego durante todo este 2019 hemos estado elaborando una guía de acompañamiento a las personas con parálisis cerebral y de apoyo también para sus familias. Esta guía está en proceso y muy probablemente a principios de 2020 ya la tengamos editada y para poder descargarse también en la web. Asimismo hemos realizado también acciones formativas encaminadas a ofrecer formación teórico-práctica en elaboración de alimentos texturizados. Hemos dotado de un kit de equipamiento para la elaboración de alimentos texturizados a distintas entidades aspace y también se han llevado a cabo distintos grupos dentro de nuestro programa Talento Aspace de intercambio de conocimientos sobre alimentación y destrucción. Y bueno, pues sin más voy a pasar a presentar aquí a las ponentes que hoy nos acompañan. Tenemos en primer lugar a Marta Pascual. Marta es médico rehabilitador con formación y experiencia en los distintos aspectos que implica el apoyo integral a las personas con parálisis cerebral durante todo su ciclo vital. Marta es médico rehabilitador en Aspace de Vizcaya desde 1992 y nos va a hablar sobre devolución y texturizados. Cuando quieras, Marta. Bueno, buenas tardes. Primero, muchas gracias por compartir estos momentos que ya son casi de siesta en los que vamos a hablar de alimentación. Comer, sentir, vivir. La alimentación, indudablemente, es un proceso orgánico y fisiológico a través del cual los seres humanos transformamos los alimentos en nutrientes. Nutrientes que nos sirven para vivir, para crecer, para movernos, para hablar, para pensar. Pero también es verdad que delante de una mesa nos gusta disfrutar de sabores, de olores, de texturas y, ¿por qué no? De una buena conversación, de una tertulia, porque en nuestra sociedad la alimentación es además un hecho social del que disfrutamos y sentimos. Por eso nos gusta distinguir entre nutrición y alimentación. La nutrición es el conjunto de procesos orgánicos que os decía antes que nos sirven para transformar los alimentos. Y van desde la ingestión, la devolución, la transformación en el estómago y también la excreción. Y la alimentación, sin embargo, son todos los procesos de los que el ser humano nos acompañamos para conseguir los alimentos. Antes era la caza, ahora es ir al supermercado, preparar la mesa, hacer la comida, todo ese tipo de actividades. Es algo como más amplio. Las personas con parálisis cerebral, sobre todo aquellas que tienen más necesidades de apoyo, por sus circunstancias físicas, motoras, de comunicación y también por muchos prejuicios que todavía no existen, no tienen una... suelen tener problemas para tener una alimentación ajustada. Y es frecuente que vosotros, personas, que vosotras, familias, nos preguntéis, ¿por qué mi hijo tiene dificultad para tragar? ¿Por qué no mastica? ¿Por qué se trabanta cuando ingiere el alamento? ¿Y estará bien nutrido? Y sobre todo nos preguntáis, ¿cómo podemos ayudarles? ¿Cómo podemos hacer que esto mejore? Y no tengo una contestación para esto, porque son una serie de procesos los que producen estas situaciones de alteraciones en la alimentación. Indudablemente, hay una lesión cerebral que ocasiona que, al igual que el resto de la musculatura y de nuestras extremidades, tengamos dificultad para mover y coordinar, también pasa a nivel orofacial y a nivel facial infuncio. Esto además se imbrica con otras circunstancias. Puede haber también trastornos orgánicos. Vosotros conocéis esas senticiones claras, esas formas de morder abiertas, mordidas abiertas que se llaman. El mismo reflujo, el mismo estreñimiento que imita el apetito, influye en la alimentación. La incoordinación que os comentaba, los trastornos de la comunicación. Muchas veces no nos pueden decir, esto no me gusta, esto no lo quiero, dame un poco más. Podemos encontrarnos estas dificultades. Y las dificultades que tenemos en el entorno, procesos y prejuicios de los que hablaba, y sobre todo vosotros sabéis, hay personas con las que comen mejor, con otras comen peor, hay unos ambientes en los que se ponen muy nerviosos y no comen, o al revés. Luego no hay una razón, es un conjunto de cosas en las que podemos incidir. La devolución es quizá una de las partes más importantes en todo este proceso de alimentación. La devolución supone el transporte del alimento del exterior al interior de nuestro estómago. Y lo va a hacer de forma que además lo va a proveercesando. Es una situación, la devolución, que nosotros no le damos mucha importancia. La hacemos automáticamente, casi no pensamos en ella. Pero solo os diré que aproximadamente al día 600 veces hacemos algún tipo de devolución. De alimento o de saliva. Que son más de 30 músculos los implicados en ello, y son 6 pares craneales los que intervienen en el que se ve una buena devolución. ¿Y todo por qué? Porque la faringe, donde se devolute, es una zona... Voy a señalarla. A ver si... No voy a poder. Bueno, la faringe es una zona muy delicada que supone la encrucijada entre la vía respiratoria y la vía digestiva. Está muy junta, se hace falta una coordinación muy fina para evitar que el alimento, en lugar de ir a la vía digestiva y al esófago, nos pase a la laringe y a la tráquea. Y es ahí donde tenemos muchísimos de los problemas que hay en devolución. Sí que me hubiese gustado enseñaros las partes, pero... No sé si voy a hacer otra parte. No, bueno. La devolución tiene varias fases. Una primera fase es la fase oral. Es cuando los alimentos están en la boca. En esta fase lo que hacemos es masticar los alimentos, mezclarlos con la salida y formar un bolo adecuado para que se vaya hacia atrás el alimento. En la fase oral es voluntaria y es consciente. Y nosotros la podemos parar. Podemos dejar de masticar o podemos dejar de ensalivar. Pero llega un momento en el que el alimento llega a la parte detrás de la faringe en la que ya es irreversible. Se dispara el reflejo de devolución y el alimento va hacia atrás. Y aquí entramos en la siguiente fase, que es una fase faringea. Se produce aquí, en la faringe, es una fase automática y no voluntaria. Y la misión principal en esta fase es que el alimento pase al estómago y no pase a la vía aérea. ¿Cómo lo hace nuestro cuerpo? De varias maneras. Por un lado, se eleva el velo del paladar. Nos para la salida del alimento hacia la lair. Si no, nos saldría por la nariz lo que comemos. Lo segundo que hace es comprimirse, hacer unas contracciones para hacer que el alimento vaya avanzando a través de la faringe. Lo tercero que hace es la laringe asciende y la epiglotis, que es una tapadera, tapa la vía aérea y nos impide la salida. Una coordinación excepcional. Miradlo. ¿Veis el movimiento? El amarillo es el alimento como va bajando. ¿Veis cómo baja la epiglotis y cierra el paso de la vía aérea? ¿Y veis cómo la parte del paladar sube y tapa el paso de la vía aérea? ¿Saben qué? Es este movimiento, aquí está el kit de la neurofusión, el kit de la cohesión. La última fase es la fase esofágica. Esta casi ni la notamos. No la notamos cuando trabamos un alimento muy grande y no tenéis la sensación de que os duele, que cuesta pasar. Está pasando por el esófago y es la siguiente fase. Los trastornos en la devlución se llaman disfagia o devlución atípica. Y pueden ser en la primera fase, cuando no masticamos bien, cuando no movemos bien la lengua y mezclamos más los alimentos, cuando no ensalivamos y se nos va a salar saliva. O pueden ser en la siguiente fase, en la fase faríngea, que es cuando ocurren los atragantamientos. Eso que nos da la tos, empezamos a toser y a veces sacamos hacia afuera y otras no y ahí está el peligro. Nosotros la disfagia la medimos en unos grados. Utilizamos unas escalas para que nos sirven para saber cómo está funcionando la persona, qué tratamiento es el más adecuado y cuál es el pronóstico que podemos esperar. Y sobre todo si nuestro tratamiento está siendo el adecuado. Hay muchas escalas. Quizá las que más estamos usando en los aspaces es esta, la ESGAD, que se llama Sistema de Clasificación de la Alimentación y la Bebida. Tiene cinco niveles. Se parece mucho al grosmotor, que igual lo habéis oído una vez, que el grosmotor es el funcionamiento del movimiento. Estos cinco niveles van desde una completa normalidad en el nivel 1 hasta el nivel 5, cuando hay tantas dificultades en la seguridad y en la eficacia de la alimentación, que es mejor recurrir a otras técnicas que no es la vía oral. Esta otra que no veis es la escala que hemos estado utilizando hasta ahora, es la escala Duneir, que tiene siete niveles. Del siete no hay ninguna dificultad. En el uno son personas que tienen muchísimas dificultades para deblutir. Y por medio, el nivel 4, son personas que tosen cuando comen, cuando tienes alguna sospecha de alteración en la seguridad. Cuando nos planteamos cómo tiene que ser la alimentación de una persona, lo que pensamos es que principalmente tiene que ser una devolución segura y eficaz. Eficaz es que cumpla su función, que el alimento pase adecuadamente al estómago y se convierta en esos ladrillos que luego construyen nuestro cuerpo, que nos dan energía, que nos permiten crecer y que nos permiten movernos. Y segura es esta devolución que salva muy bien la fase faríngea, la devolución en la fase faríngea y no se producen atragantamientos. Es decir, no hay paso de la vía digestiva a la vía respiratoria. Y soy un poco pesada porque es que es fundamental. Pero también nos gusta que la alimentación sea satisfactoria para la persona y placentera. ¿Cómo lo hacemos? El tema de la alimentación y la devolución es un tema complejo. Como os decía antes, parece sencillo porque lo hacemos todos los días, pero es complejo. Luego, ni el diagnóstico ni el abordaje lo puede hacer una persona. Solemos recurrir, o nos gusta recurrir cada vez más a equipos multidisciplinares formados por médicos especialistas en otorrino, dietética, no flexión, neurología, traumatólogos, si también influyen, técnicos, fisioterapeutas, logopedas, las terapeutas ocupacionales y sobre todo vosotros, la familia y las personas afectadas, tenéis muchísimo todavía que decirnos. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Primero, nos gusta hacer una entrevista con la familia y con la persona, saber cuáles son las dificultades que ellos tienen, si es que se les escapa la saliva, si es que no mastica bien, si es que tose o es que tiene muchas infecciones respiratorias. Son cosas que nos interesa saber, como qué tipo de elementos, qué cuchara le dan de comer, qué tipo de agua bebe, etc. Luego, hacemos una evaluación clínica que tiene una parte de examen. Examinamos cómo es la cavidad oral, cómo se mueve, si mastica, si no mastica, si hay un reflejo de náusea, si hay un hipertono que llora, o por el contrario, hay una hipotonía. Nos gusta ver ese tipo de valoraciones. Y después recurrimos a pruebas diagnósticas. Una es una prueba analítica y otra son pruebas de imagen. La analítica es el MEC, la prueba del volumen viscosidad, que igual habéis oído en alguna ocasión. Esta prueba hace años la introdujo el doctor Pérez Clavé en el hospital de Terrassa. Y se trata de probar con tres líquidos distintos, con tres volúmenes distintos, tres texturas distintas. Y vamos testando con cada una qué síntomas tiene la persona. Si se le escapa la bebida, si tiene tos, si le cambia la voz, si tiene algún problema que nos interesa saber para adecuar cuál va a ser la textura y el volumen más adecuado para que la persona ingiera. Y luego hay dos pruebas de imágenes que son fundamentales. Una es la videoendoscopia y otra es la videofluoroscopia. La videoendoscopia seguramente lo habéis oído. Se trata de meter una pequeña cánula con una cámara por la nariz, va hasta la zona de la faringe y se da de comer a la persona. Entonces vemos en directo, cuando le das de comer, qué pasa con la comida. Donde va, si pasa adecuadamente, si pasa muy rápido, muy despacito. Y la videofluoroscopia es lo mismo, pero haciendo una radiografía. Haciendo una radiografía continua, como si fuese una película, y mientras vamos dando de comer a la persona en distintas texturas. Y vamos a ver en cada momento qué es lo que está pasando con ese alimento. Donde va. El abordaje también es multidisciplinar, os decía antes. Ya en la confederación, al elaborar la guía, le identificamos nueve puntos que podían ser, que son ámbitos de abordaje en el momento de la alimentación. Son el control postural, las técnicas logopédicas, es decir, lo que trabaja en logopeda con la persona afectada, pues si tiene que desinibir la zona oral, si tiene que estimular la maestricación. Luego, otra cosa que se hace son las maniobras de devolución. Aquellas maniobras que podemos implementar durante la comida para facilitar que la persona degluta. Puede ser, por ejemplo, en qué posición tiene que estar el cuello para que esa persona degluta mejor, dependiendo si tiene una hemiplegia de un lado o de otro. Puede ser una maniobra que se llama la de Mendelssohn, que ayudamos a que suba la laringe y coja el alimento que está bajando. Otras cosas que se hacen, también otros son ámbitos de actuación, son las actuaciones sobre el entorno, la modificación de cubiertos, modificación de los platos, los vasos, todo aquello que necesitamos para que la persona coma mejor. Se modifica también la dieta, se modifican los alimentos y las texturas, que es de lo que vamos a hablar ahora. Y hemos determinado también en la guía de alimentación, en dos ámbitos de trabajo más, que son el apoyo a la familia y el apoyo psicológico. En esos momentos, por ejemplo, en el paso a la gastrostomía, en lo que es difícil para las personas y para las familias dar ese paso. No puedo pasar a hablar de alimentos sin antes hablar de la postura. El doctor Metellier ya nos decía, hay que evitar esas posturas en posición de extensión de cuello, porque la extensión de cuello es una autopista directa de la comida a la vía respiratoria. Luego, intentar evitarlas siempre ir a una posición neutra o a una posición de semiflexión. En cuanto a la adaptación de los alimentos, lo haremos siempre que sea posible en la vía oral. Los alimentos que vamos a modificar, vamos a intentar que sean de fácil absorción, que sean dietas sencillas, que tengan fibra para facilitar el estreñimiento y que tengan la viscosidad y la textura más óptima para la persona. La introducción de las texturas tiene que ser poco a poco y tiene que guiarla, de alguna forma, la logopeda de los centros. Las adaptaciones que hacemos de los alimentos son tres, básicamente. Cambiamos el tamaño, es decir, los fraccionamos en elementos más pequeñitos, modificamos su consistencia o su textura, o bien los enriquecemos o sustituimos, o los enriquecemos con módulos, de los que luego os voy a hablar, o bien los sustituimos por los famosos batidos. Para adaptar los alimentos, hacemos dos cositas más frescas, o mezclarlos con sustancias que les dan más espesor, que cambien su espesor. Podría ser un puré de patata, o pueden ser los aglutinantes que hay en el mercado. Y lo otro que hacemos es fraccionarlos, hacerlos pequeñitos, pues utilizando la turmix, la batidora, el robot de cocina, etc. Así, los alimentos que tenemos, tenemos alimentos en textura sólida que conocéis perfectamente. El trocito normal, el trocito pequeño, el aplastado y el triturado puré. Vamos a profundizar un poquito más. El puré, vamos, los espacios somos unos expertos en hacer puré, los hacemos de todos tipos, consistencias y sabores. Entonces, el puré está preparado para personas que no tienen masticación. Tiene que ser básicamente liso y homogéneo. Tenemos que evitar que haya grumitos y cachitos y dobles texturas en los purés. El trozo pequeño, de fácil masticación, es para personas que tienen una masticación media. Es decir, que mastican, pero no lo hacen del todo bien. Entonces, el trozo blandito, muy blandito, se puede chafar con el tenedor. El trozo más durito, de masticación prácticamente normal, media, por así decirla, se corta con el tenedor. Pues puede ser un cachito de tortilla, un trozo de jamón de york, que lo puedas cortar con el tenedor. Y es para personas con una masticación media. Y luego está el trozo normal, que es para todos los demás que tienen una masticación normal. Esta tabla es un poquito más compleja, porque está uniéndonos los síntomas que tiene la persona, lo que observamos en ella, con la patología que se esconde por detrás, con la adaptación de los alimentos que tenemos que hacer. Como es mucho, he sacado un par de cosillas para que lo veáis un poquito más despacio. Cuando una persona tiene mucho residuo oral, es decir, que quedan muchos alimentos en la boca, que vemos que de una cucharada a otra la boca no se limpia, es porque hay una disminución, lo que ocurre es que hay una disminución en la movilidad de la lengua. Falla el disparo, el repliegue que la lengua hace hacia atrás y empuja los alimentos. Y entonces, la solución, el tratamiento, sería engrosar los alimentos, hacerlos más gruesitos. Si nos encontramos con una persona que tiene hipersaliva, que tiene mucha xialorrea, por ejemplo, estamos hablando de que hay un fallo en la fase oral, que os comentaba al principio, en la primera fase. Pero si además tose, sabemos que por lo menos la tose es un elemento defensivo. Sabemos dos cosas si tose. Por un lado, que algo le está amenazando, que algo puede pasar a la vía aérea. Y por otra parte, que tiene un mecanismo defensivo. Entonces, vamos a buscar alimentos que son líquidos, pero yo aquí antes haría un MEC, una prueba de volumen de viscosidad, o bien antes de darle un líquido, haría una bioendoscopia o una biofluoroscopia. La adaptación de los alimentos con los líquidos. Los líquidos, tenéis que pensar que en cuanto más clarito, cuanto más se parezca el agua, más rápidamente va a pasar por la faringea. Y si pasa rápidamente por la faringe, hay más riesgo de que sea tragante. La coordinación tiene que ser más fina para evitar que el líquido vaya a la vía respiratoria en vez de a la vía digestiva. Si hay algún problema de ese tipo, tenemos que expresar los líquidos. Y tenemos tres texturas básicas. La textura miel, la textura pudin y la textura néctar. La textura miel, como la miel, gotea. La textura pudin es como más gruesita. Las gelatinas es otra adaptación. Conocéis muchas gelatinas. En principio empezamos a utilizar las que hay en el mercado, pero el problema que teníamos es que tenían demasiados azúcares y que luego en la boca se deshacían, se mezclaban con la saliva y aquello era imposible de hacerlo beber. Y pasamos, el siguiente paso que dimos fue pasar a las aguas gelificadas. Y que hay también bastantes en el mercado o bien aguas que se pueden utilizar con espesantes, que en este momento hay dos. Hay los espesantes tradicionales de almidón y los clear, que parece que aguantan un poquito más en la boca. En cuanto a los aportes nutricionales, están todos los módulos. Pues si a una persona le faltan proteínas o le faltan calorías, pues hay módulos especiales que añadimos en sus alimentos y que les dan esos aportes que habitualmente ellos no tienen. Y luego están los suplementos alimenticios. Son una serie de preparados que sustituyen una comida. No tienen por qué sustituir las cuatro o cinco comidas que hacemos al día, pero igual nos interesa que sustituyan el desayuno o que sustituyan la cena. Depende un poquito de la persona lo que queramos buscar. La adaptación de los alimentos, ya cuando llegamos a los flores, también buscamos que las dietas con puré sean bastante equilibradas, que no tengan trocitos, os decía antes, y que las técnicas sean lo más sencillas para prepararlos. Es importante que las batidoras o los elementos que piquen tengan una potencia de 500 o 700 vatios, si no, no vamos a conseguir buenos texturizados, buenos purés. Os decía también antes que el puré tiene que estar preparado para la persona en la viscosidad que necesita y lo que tiene que evitar es que tenga todo tipo de restos, es decir, que no haya dobles texturas, que no nos encontremos por un lado el líquido y por otro la estrellita de la sopa o el garbanzo, porque eso en la boca produce una confusión que las personas con afectación a estos niveles no pueden deglutir. Estos son una serie de alimentos que tenemos que intentar evitar tanto en los purés como en la dieta normal. Pues evidentemente, evitaremos que haya espinas, que haya pellejitos, que haya hilos de carne o de pollo. Evitaremos los dulces, porque además de producir caries, pues que no son nada buenos. Se intentan también evitar todos los alimentos procesados, toda la bollería. Los mejillones están riquísimos, pero dan muchísimos problemas. Por todos los pedillos es difícil triturarlos y si los tomas enteros son elementos muy resbaladizos. Los guisantes suelen producir dobles texturas. Hay que tener mucho cuidado cuando tenemos que procesarlos. Los helados. Un helado normal, un granizado se puede tomar, pero un helado con trocitos de fruta es como un puré de doble consistencia que sería necesario evitar. Alimentos como los quesos duros, muy secos, difíciles de grutir, son alimentos que tampoco nos gustan. Ya sé unos cuantos. Los frutos secos son peligrosos. En todo esto nos veíamos que éramos capaces de hacer muchos tipos de puré. Os decía antes, en los aspaces somos expertos. Nosotros hacemos puré de primero, de segundo plato, separados, juntos, depende, con consistencia gruesa, de consistencia fina, pero damos cuenta que quizá todo lo que era el tema de seguridad y eficacia podíamos llevarlo, pero dábamos dietas muy monótonas, siempre muy parecidas, con sabores muy parecidos y la persona no terminaba ni disfrutando de la comida y muchas veces la terminaba aborreciendo. En eso estábamos, cuando ya en Aspace Navarra, hace aproximadamente cinco años, introdujeron técnicas de cocina, de alta cocina, de alta cocina, de restaurante de alto nivel, que eran el tema de los texturizados. Cuando hacen una texturización se trata de procesar la comida, pero manteniendo las características horroganolétricas de los alimentos, manteniendo sus sabores, manteniendo su color, prácticamente, pero consiguen unas consistencias que nos parecen que son mucho más seguras. Yo los texturizados también los descubrí en Navarra y eso me decía, las ensaladas de lechuga, al final era un puré difícil de saber qué estabas tomando. Un texturizado te permite tomar la lechuga, el tomate, las aceitunas y el bonito de la ensalada, todo con su correcto sabor y las consistencias que dan en la boca. Se hacen más atractivos para la vista, se hacen más atractivos para el gusto y sobre todo los texturizados a nosotros nos dan seguridad como técnicos. Os van a hablar ahora más despacito de los texturizados, pero es una forma de procesar los alimentos en las que conservamos esas características horroganolétricas y esto se consigue con una máquina especial, un pute de emulsionador que consigue hacer unos purés muy finitos, procesar mucho el alimento pero mantiene el sabor. Para luego cambiar las características y el espesor seguimos utilizando aglutinantes pero estamos usando menos que los que estábamos utilizando y el truco de los texturizados aunque la máquina y los aglutinantes son importantes, lo que es fundamental es la valoración previa de la persona y sobre todo la coordinación con la cocina. Los logopedas en este momento están invadiendo las cocinas para trabajar con los cocineros y saber qué es lo que vamos a hacer en cada momento. Desde cocina las ventajas que le hemos visto a los texturizados ya os he ido diciendo conseguimos mantener su sabor, sus olores, ha disminuido el tiempo de preparación, estamos disminuyendo el uso de aglutinantes, los que utilizamos son más naturales, son los propios de los alimentos, son mismos líquidos, hemos conseguido ajustar las raciones porque antes cuando hacías un puré no sabías cuánto pescado y cuánto de patata iba en el plato de cada persona, ahora prácticamente ya sabemos cuáles son las medidas que estamos dando. Mirad, esa es una foto, parecen unas almondeguillas pero realmente es una especie como un pudin de almondeguilla que tiene todo su sabor y su olor. La persona ha conseguido mayor ajuste en la capacidad de brotoria, estamos dándole algo más seguro, estamos diversificando su alimentación, estamos saliendo de los purés y les estamos ofreciendo los alimentos tal casi como son, se está incrementando el disfrute de la comida y nuestras compañeras pedagogas nos dicen que creen que incluso lo van a poder utilizar a nivel de educación. La texturización es importante pero la texturización supone un trabajo en equipo, os hablaba del trabajo multidisciplinar al principio para finalizar también. Tenemos que pensar muy bien entre todos incluidas las familias qué alimento le vamos a dar, qué nivel de texturización requiere cada persona y en eso seguiremos. Y nada, muchas gracias. Ya ha entrado. Raquel, la hora nos contará un poquito, ¿verdad? Bueno, muchas gracias. Ahora os quiero presentar a nuestra otra ponente, a Raquel Chasto. Raquel es diplomada en logopedia clínica, máster en logopedia escolar y tiene formación especializada en motricidad orofacial, en trastornos cerebromotores y en técnicas de alimentación. Es logopera en Astacio Navarra desde 2012 y miembro del equipo de implantación de los texturizados en las entidades Aspante. Y hoy nos va a hablar sobre implantación de los texturizados en las entidades Aspante. Bueno, estamos ya. Pues nada, muchas gracias a todos por venir. Estamos encantados de estar aquí y de que nuestra ponencia pueda ser de utilidad. Vamos a comenzar viendo un vídeo muy representativo de cómo era nuestra situación, cómo eran nuestros comedores hasta el 2014 y del cambio que se dio en ellos. Empezamos con el vídeo. Vamos a comenzar con el vídeo. Vamos a comenzar con el vídeo y con el vídeo que se ha hecho con el vídeo. ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 No, no.